El Prado de los Ecos El sol se levanta y hace dichosos a los cielos Las campanas alegres tañen saludando a la primavera La alondra y el tordo, las aves del soto Cantan con más vigor al son gozoso de las campanas Mientras aparecen nuestros juegos en el Prado de los Ecos El viejo Juan con el pelo blanco aleja con risa su cuidado Se sienta debajo del roble entre los ancianos Ríen ante nuestros juegos y pronto dicen todos ¡Oh sí! Así fue la alegría de cuando nosotros, niñas y chicos En nuestra juventud nos veían en el Prado de los Ecos Hasta que los pequeños fatigados no pueden seguir con su alegría El sol desciende y nuestros juegos paran En derredor del brazo de sus madres Numerosos hermanas y hermanos como pájaros en sus nidos Se disponen al reposo Y ya no se ven más juegos en el Prado oscurecido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!